Muchos me han preguntado que cómo hacen para poder llegar a los casting o mejor, que cómo hacen las agencias, los clientes para encontrar a los locutores. Pues bien, hoy en día tenemos muchas maneras de hacernos ver. Sí, sí, sí. Hay plataformas en las cuales nosotros podemos estar y tener nuestros demos. Recuerden que nuestro demo es nuestra carta de presentación, nuestra tarjeta de presentación de lo que sabemos hacer. Entonces podemos estar en estas plataformas que pueden mostrar nuestro trabajo. Pero también es importante tener una estrategia, así es, para que tanto agencias como agentes como clientes directos, pues nos puedan escuchar, nos puedan ver y puedan saber que nuestro trabajo es de pronto lo que ellos están necesitando en un momento dado. Así de sencillo. Armar una estrategia. Tener claro cuál es mi oficio, cuál es mi profesión y ser un profesional a carta cabal. ¿Esto qué significa? Que debo tener un estudio de grabación en mi casa, un home studio, buenos equipos con los cuales yo pueda responder a un cliente. Recuerden, hay que ser muy honestos con lo que sabemos hacer. Hoy en día, cada vez es más importante que tú tengas un nicho definido. A esto me refiero, para los locutores, que si tú eres muy bueno haciendo narración, ese sea tu nicho de ida. No quiere decir esto que no vayas a hacer otras cosas. Que si tú eres muy bueno haciendo locución comercial, ese es tu nicho al que le enfocas toda tu energía. O si eres muy bueno haciendo promos, haciendo radio, haciendo audiolibros. Pues bien, esos son tus nichos de enfoque. Tus demos van a ir enfocados en ese nicho. Y vas a poder tener un nicho directo de mercado que te va a mirar a ti. Claro, por esa especialidad. Con esto no quiero decir que solamente vas a hacer una sola cosa. Tú puedes ser muy bueno en diferentes nichos, pero es muy importante que tengas uno como bandera para que te puedan ver esos clientes a la final, esas agencias o esos agentes y puedan contratar tu trabajo. Esa es una de las maneras y de las formas en las cuales nosotros buscamos mostrarnos y hacemos que nos vean. Es importante tener una página web. Es importante tener tus redes sociales, personales, muy bien marcadas. Tu marca personal, bien definida. Todos esos detalles son importantes a la hora de querer vender tu trabajo como un excelente profesional del artista que eres. Ese artista de voz que estás en este mercado. Si es tu caso, espero que lo sigas haciendo y que lo sigas haciendo de la mejor manera. Déjame tus inquietudes, tus preguntas. ¿Qué otro tema quieres que hablemos? Me encanta que estés aquí. Estos son tips para locutores y yo soy Adriana Serna. Si no te has suscrito a mi canal, hey, quiero que lo hagas. Cliquea para que puedas tener cada semana toda la información de lo que aquí pasa. Y si ya te inscribiste, bueno, déjame tus comentarios, dale un like y también que me cuentes cómo te va, si lo has puesto en práctica y si te gusta. Quiero que tengas una feliz semana así, llena de cosas lindas para ti y una vida como nos la merecemos. Un beso. Chau.